Bueno, chicos, vamos con el tontín. Esto, perdón, cada vez que escucho el tema de la radio y qué sé yo, me hace acordar la vez que vos dijiste, claro, pero esto pensás que es la policía si no sabes de qué se trata, es un comando. No, son los narcos por radio explicando todo, se viene la pelotera, le hacemos el topón. Claro, pasan ubicaciones, todo, ¿no? Increíble, sí, sí, todo, todo. Ahí está el tontín con la radio igual. Las radios al principio ya son típicos. Sí, esto de la radio al principio es una cosa que ya está, me gusta, se ve. ¿De tonto no tiene nada? ¿Quieres subir un poco el volumen? Y la moderadora. Ok, le subimos un poquito. El subtítulo de YouTube, cazate, es entre corcheas dice música. Ah, si no nos dimos cuenta. Gracias, sos útil, ¿eh? Sos útil, menos mal que están en el sillón a escuchar radio al inicio de una canción, ya saben que esto es maca. Vamos a seguir. Rota el año, las lobos y las tundras, el calibre 50, que en corto te tumba en el asiento de atrás, con la punta de por fuera, pa' cuando nos pongan cola, en corto le disparamos a la verga. 50, tira novedades del oriente, pendiente, ya sabes que el pedo está caliente, no quiero que haya bajas de ninguno de mi gente, ojalá y se pase una pa' reventarte el ojete. Epa, lo cortaste antes que diga algo. No, pero lo censuraron, mirá que dicen cada cosa, pero ojete lo censuraron, ¿eh? Ojo ahí, ojo ahí, muy bueno. Boludo, que... esto es hip hop, ¿eh? Te explicaron en los comentarios. Sí, el 50, si llegan a escuchar radio... No, esto es hip hop directamente, acá te tiró un beat bien Dr. Dre, prácticamente. Esto es lo que me gusta a mí del macabérico, cuando hace hip hop, rap. La verdad que de todo lo que he escuchado hasta ahora, hemos escuchado, ¿qué? Corrido, hemos escuchado cumbia. Todo, tumbado, cumbia, rap. Cuando hace rap, hip hop, es lo que más me gusta, pero porque lo que más me gusta a mí de todo eso. No, tremendo, seguimos. Equipados siempre listos pa'l combate, si salen chapulines, eso les arrimo el bate. La zombo con mi tropa, andamos en el patrullaje, conocido por tontín, otros me apodan el braque. Le dicen el tontín de tonto no tiene nada, es que a diario lo ven en caravana. Anda patrullando de marino su traje, otro le apodan el braque. Le dicen el tontín de tonto no tiene nada. Acá, a ver, ya que está la gente, de marino su traje, ¿por qué le dicen de marino el traje? ¿Que el chabón transportaba droga el tontín? ¿O marino por qué? Será de la marina, ¿no? Me imagino yo. No sé, pero... Cuando andan chapulines le pega con el bate, ¿qué? ¿Niños soldados? Puede ser, chapulines, igual sí. Siempre piensan lo peor, yo me quedé con esos comentarios de hace dos meses, siempre piensan lo peor. Guerra, guerra de niños, ¿qué te puedo decir? Ahí Draco nos explica, porque usan el traje de la marina, es normal que usen eso, aves. O sea, los mismos narcos usan el traje de la marina, ¿es verdad esto? Yo estuve atento a lo que pasó hace una semana, un poco más de una semana, el Culiacanazo, no sé si viste. Sí. En Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa, es del otro lado, pero bueno, tuvieron que mandar a la marina y todo. Porque estaba complicado. El tontín. Draco ahí nos comentó, ¿eh? Los chapulines son las personas que andan tirando información de un cartel a otro y venden drojas de otros carteles. Uh, son jodidos los chapulines. Se la rejuegan, ¿no? Pero además se la juegan. ¿Cuánta es la expectativa de vida de un chapulín? No, es tremendo, es muy baja. 15 años. 16 años ya son viejos. No lo matan de un lado, lo matan del otro. Hola, genes. Ahí lo dice Draco, dice, los chapulines mueren en cuanto saben quiénes son. Exacto. Y pegan con el bate. Mirá, Ochoa nos tiró una, ¿eh? Que también chapulines son los que le quitan la novia al amigo, ¿eh? ¡Epa! Tremendos sin códigos, hijos de puta. Oh my god. Oh my god. Sería un sin código. Sí, un sin código total. Oh my god. Hijos de pu. Y es que a diario lo ven en caravana. Andan patrullando de marino su traje, otro día podan el braque. Todos con sus capuchas se miran bien bélicos, andan patrullando camuflaje tipo ejército. Y los miran zumbando por Tona y Tarlima. Y a todos tienen diestra, pero lo que sobra aquí es la artillería. Soy malandro, la vida le escogí porque me encanta. Mi casco lleva la seta pegada con cinta blanca. Mi chaleco, fornitura, cuerno, cacha de madera. Mi troca de diesel y ando patrullando en la frontera. Junta la huaca cuando el gobierno nos pone cola. Los arrima pa' valles y hace de agua a las palomas. Me encanta que siempre le tiran también al gobierno. Entre todas las malandrinadas que se mandan, también le dan pa'l gobierno. Y la otra vez le tiraron a Trump también. Es ese puto sube un muro, yo se lo tumbo a la verga, le dijo. No. De la campaña política y todo. No, están pagos. Imagínate que generan tanta plata y generan más plata que cualquier otra cosa, boludo. Entonces financian lo que se te cante el orto. Ahí dice, por eso a los narcos le dicen los soldados con tenis. Porque muchas veces usan todo el traje menos las botas. Claro, van con tenis. Entre los nopales, perdón. ¿El nopal no es una comida allá? El nopal es una planta. Planta, ahí está. En medio de desierto me parece que la planta de nopal en el lingo puede referirse a alguien ingenuo o fácil de engañar, especialmente en contextos criminales. Bien, ahí ya sabemos. Bien, le aclaramos a todos. Tenemos un productor también. Sonidista. Nos va ayudando. Productor slash sonidista. Y ahí nos dijo el nopal en contextos criminales. La de Casper, amigo Roy. Sí, la de Casper, sí. La de Tata, la de Sam Glack. Pero esas las tenemos ya para ser buenas. Sí, vamos a hacer un video largo. Roy, es el novio de Pam. El primer novio de Pam, ¿eh? Ojo. Ah, te acordes del primer novio de Pam. Se le murió uno. ¿Qué es la gota, chicos? Una enfermedad en la piel. Me encanta la parte de esa, me dicen el tontín. No lo dimos cuenta igual, pero... Pero nada, cero tonto. Y fíjate, tontín ahí tiene una M16, si no me equivoco. Un rifle de asalto de las Fuerzas Armadas. Una locura. Igual muchas veces los alias que se están poniendo, por lo que veo, sí, parece decir, buh, mirá este alias. Pero no. No, no, no. Son alias raros. El bola. El bola treviño. ¿Te agrada el tangas? El tangas. Sí, sí, sí. El tangas. Pongo, ahí sigo. No, 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 no. Ahí nombra a los que perdió, ¿eh? Y le manda también saludos a, me imagino que a varios jefes. A varios jefes, sí. El bracket. El bracket. Bien. A mí me tiene una pregunta. Me encantó. Hacela. Por ejemplo, la 207, la 202, ¿habla de calles? ¿Habla de comandos? Es una duda que siempre me queda. Uy, yo creo que sea un comando, como divisiones, ¿no? Yo pensaba que eran como calles. Dependen del país y el sistema penitenciario. Pero comúnmente hacen referencia a delitos específicos. Por ejemplo, en algunos lugares, la 207 puede ser secuestro. La 202 podría estar relacionada con fraude o robo. Dependen del texto legal. Buena primer reacción. Estuvo bien. Corta la canción, ¿no? Gracias. Sí, corta, corta. Esta, para ser maca, es cortita. Pero me gustó. Está buena.